Nos hemos venido a la inauguración de la nueva tienda del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Vamos a ver qué les ha parecido a los aficionados. Bueno, ¿qué te ha parecido la nueva tienda? ¡Wow! ¡Fenomenal! La verdad, bastante, bastante grande. Es una maravilla comprar ahí dentro, a diferencia de la anterior tienda. Me parece espectacular y para nosotros, que somos consumidores clientes finales, muy, muy, muy... una experiencia. 10 de 10. ¿Y la nueva equipación? ¡Uf! La nueva equipación, bastante debatible y la mejor del mundo, la verdad. ¿Y qué has comprado? A ver, enséñanos. Bueno, he comprado este hoodie. Y, para que combine, ¿un garrito? ¡Ah, no! Sí. A ver, ¡ojo, eh! Digo, yo no le puse nombre ni nada. Puesto. ¿Por qué quieres grabar en vape cuando esté? Sí, sí. ¡Muy bonita! Y la tienda, ¿qué te ha parecido? Bien, estoy lleno ahorita. Bueno, ¿qué te ha parecido la tienda? Impresionante, la verdad. Un espacio increíble para comprar. ¿Y la nueva equipación, la camiseta que se estrena hoy? Me encanta, muy bonita. ¿La has comprado? Parece muy ligera. No, no la he comprado todavía. ¿Qué es lo que has comprado? Que te veo con bolsa, enséñanos. He comprado una camiseta muy sencillita. Una más básica. Y un bañador. Un bañador del Real Madrid. Y un pantalón también del Real Madrid. Sí. La mejor equipa del mundo. A ver. Super chévere. Valeria. Ah, Valeria. Pensé que ponía Valverde. Valverde. Él se compró. La de Madrid. Así como esta. Fui el primer comprador de esta mañana y compré la nueva jersey del Real Madrid. ¿Sin número? Sí, ni número. Sí, sí. Eso es lo que compré y unos regalos para llevar a Estados Unidos. Sí, fui el cliente número uno hoy de esta tienda. O sea, el cliente número uno de la tienda. ¿Y la tienda qué te ha parecido? Excelente. El tour, la tienda, la mercancía, pues la historia del club, el mejor club del Real Madrid. Te vuelves a Arizona encantado. Claro, claro. No me iba a ir de aquí sin poder mirar esta infraestructura tan bonita. La habéis comprado hoy la nueva equipación y ya la habéis estrenado. Sí, sí, sí. Claro. A mí me gusta mucho. Es de las más bonitas que han sacado en los últimos años. Muy elegante, muy clásica, muy bonita. ¿Y la tienda qué os ha parecido? Es increíble, o sea, la remodelaron y está, bueno, está increíble. Y bueno, ya esta camisa también es increíble y ganaremos la 16 con ella. ¿Lleváis el número o blancas por detrás? Él sí, yo no. Ah, Rüdiger, Rüdiger. ¿Tú vas a esperar a serigrafiar de Mbappé cuando se pueda? Sí, 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 a Mbappé hay que ponérselo. Con el 9. Chicos, ¿tenéis la camiseta o qué habéis comprado? No, yo compré una pelota. Un pelota, bien. Con llavero. La camiseta ya la tengo en casa. ¿Ya te la has comprado? Sí, también. Y oye, ¿qué os parece la nueva equipación y la tienda? Que es espectacular. La equipación espectacular y la tienda muy bonita. Aún mejor. ¿Qué es lo que más os ha gustado de la tienda? La nueva camiseta. La camiseta. Sí. Sobre todo la morada. Sobre todo, sobre todo. Oye, y eso os iba a decir, ¿qué jugador os vais a poner detrás? Mbappé, Mbappé, Mbappé. Bueno, nos ha parecido espectacular ahí de todo. Hay absolutamente de todo lo que quieres encontrar. ¿Y la nueva equipación? Divina, todo espectacular. A ver, ¿qué habéis comprado? Yo gorras, gorras, gorras del Real. ¿Y gorras? La de Mbappé, que todavía no está, ¿la vais a comprar cuando esté? Sí, claro, toca comprarla. Es obligatorio.